El regreso esperado, López Obrador ya tiene otra cosa de qué preocuparse. Martes 13, de verdad que Loret ha lanzado un mensaje muy claro. ¿Por qué empezar lunes 12 y no comenzar en martes 13? Arranca con un speech de 17 minutos, explicando todo el detalle y las inconsistencias. Además muy puntual lo que hizo sobre el caso del Mayo Zambada y dejando exhibido a López Obrador. Puso puntos muy importantes, puso el dedo en la llaga sobre situaciones que ponen en un muy mal plan al gobierno federal, al propio López Obrador, al gobernador de Sinaloa. Y los exhibe todavía con esta entrevista que le hizo al gobernador de Sinaloa cuando era aspirante, candidato. Y en aquel entonces le confirmó, le confesó que sí se tenía como gobernador que tener un contacto, una relación con los jefes de la mafia en Sinaloa. Ha sido brutal el regreso. Luego Loret se va al tema de la sobre representación y hacen inclusive un reportaje muy bueno que vamos a poner ahorita en el podcast. Así que el regreso de Loret fue, miren, cuando me di cuenta ya se había terminado la hora. Hay noticieros de Loret que sí ya como que a la media hora ya va pesando mucho más cuando tiene algún invitado de hueva. Pero fluyó la hora completa y sin duda, sin duda a López Obrador no le gusta mucho Latinus. O mejor dicho, odia a Latinus, odia a Loret y sabe que el regreso de Loret significa comenzar a poner puntos en la mesa que le van a dar una despedida a López Obrador bastante tortuosa. Súmele a eso que en la mañana Reinaide, Reinaide otra vez fue reina y le puso una paliza a López Obrador. Así que no fue su día, no fue su día. Por la mañana Reinaide hizo enojar a López Obrador, se quedó callado, lo enfrentó como hace Reinaide y la verdad es que le dijo sus cosas bien, 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 bien Reinaide. Y por la noche Loret con el regreso del noticiero. Entonces, ¿no era lo que decía la 4T? Y finalmente, ¿qué exhibida aquella persecución de la Unidad de Inteligencia Financiera contra la esposa de Loret, contra Loret y contra Broso? ¿Qué exhibida cuando de pronto nada de todo lo que hicieron logró descarrilar a Loret? Está de regreso y eso son buenas noticias, porque quizá algún otro periodista se hubiera sí sentido intimidado, sí hubiera tenido que huir ante la persecución del gobierno. Y en cambio en Latinos dijeron al carajo con López Obrador, al carajo con su persecución de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la que ya ni hablan, y bienvenidos al periodismo con mucho valor, porque hay que tener valor para hacer lo que están haciendo en Latinos. Vamos a platicar de la sobrerepresentación y una columna que escribió en el día, Carlos Loret, bastante interesante, sobre este agandalle del que hemos venido hablando, como pretexto para comenzar a poner los temas que encenderán la mañanera seguramente. Regreso inmediato. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada, bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll, aquí acompañado a mi hermoso vaquita, y bueno, vamos a platicar, está agarrando mi teléfono, ¿verdad? Ok, está agarrando mi teléfono, wow. Dicen todos que estoy loco, no, que ya le hablo a los muertos, no. Mi gato y me sigue doliendo. Oigan, pues bienvenidos, vamos a platicar rápidamente en este podcast del día miércoles de el regreso de Loret y el golpe, no vamos a hablar del mayo, hemos hablado mucho del mayo y ha sido muy puntual el resumen que presentó Carlos Loret de 17 minutos. Vamos a hablar de la sobrerepresentación, que eso está bastante interesante. El tema de cómo López Obrador ahora sí quiere aplicar la de la ley es la ley, cuando López Obrador era el primero que decía la ley no es la ley. Así que bueno, pues esto, este es el regreso de Carlos Loret, pone el dedo en la llaga. Vamos a comenzar con la columna que escribió en el Universal. Ahora sí vengan, ahora sí vénganme con que la ley es la ley, dice Carlos Loret. Ahora sí quiere que el INE y el Tribunal Electoral apliquen la lectura textual de un solo renglón de la Constitución. Bueno, el INE sí lo está haciendo, lamentablemente Guadalupe Tadej ya lo dijo y además, fíjense, Guadalupe en la segunda, en la entrevista más reciente dijo, ya expresamos el sentido del INE respecto a esta interpretación de la ley. Y quiero informarles que los consejeros, todos los consejeros coinciden también en mi postura. Así que bueno, pues el INE ya está amenazando con que ellos le darán a Morena la sobrerepresentación sin pujar. ¿Qué sigue? El tribunal. ¿Qué sigue? Que el tribunal, que el Poder Judicial amenaza con un paro, con un paro nacional. Imagínense que se paren todo. Ay, yo no sé qué tanto convenga, porque quienes van a salir afectados es los ciudadanos, los que están en procesos, los que se paralizará la justicia en el país. Y en una de esas, López Obrador lo va a agarrar de pretexto. Una de esas va a decir, miren, ni siquiera están trabajando. Pero bueno, vamos a lo que podría prevenir ese escenario, la sobrerepresentación. López Obrador lleva todo el sexenio diciendo que el concepto de la justicia debe estar por encima de la aplicación literal de las leyes. Así ha estado López Obrador cada que le acomoda. No me vengan con que la ley es la ley. Fue la frase presidencial que se volvió referencia recurrente porque engloba esta manera de pensar. De hecho, dijo que por encima de la ley están los preceptos morales y López Obrador de verdad siempre le buscó cómo evadir la aplicación de la ley. Sin embargo, dice Loret, en el debate de la sobrerepresentación, López Obrador está contradiciendo su mandato estrella. Ahora sí quiere que le vengan con que la ley es la ley y que el INE y el Tribunal Electoral apliquen la lectura textual de un solo renglón de la Constitución para que Morena y sus aliados puedan tener el 75% de los diputados cuando sólo obtuvieron en las urnas el 55% de los votos para el Congreso. Si es una gandalla. Y me voy a meter en la discusión jurídica del asunto. Esa no me voy, dice, no me voy, perdón, dice Loret, no me voy a meter, es que me está picando aquí algo. No me voy a meter en la discusión jurídica del asunto. Esa la dejo a los especialistas. Me concentro en el concepto de justicia al que tanto alude el presidente para erudir el pecho y presentarse como un patriarca magnánimo que rechaza a los truculentos abogados. ¿Es justo que la coalición gobernante tenga 75% de los diputados si sólo obtuvo el 55% de los votos? Suena a abuso, suena a gandalle, dice Carlos Loret. Pero hay algo peor que refleja con más nitidez el tamaño de la injusticia. La oposición consiguió el 42% de los votos. Hubo poco más de 3% de nulos. Pero el presidente y sus aliados sólo quieren que se les asigne el 25% de los diputados. De 42 a 25. En número, la oposición obtuvo 24 millones de votos, el 42% del total. Le requieren dar sólo el 25% de los diputados. Esto equivale a desaparecer 10 millones de los 24 millones de votos que obtuvo la oposición. Y aquí se refiere no solamente a los votos que obtuvo Xochitl Galvez con sus tres partidos. También los del Movimiento Ciudadano, por ejemplo. Es borrar del mapa la democracia mexicana a 10 millones de ciudadanos que confiaron en las instituciones electorales y fueron a votar en junio pasado. Pero además, a ver, el Congreso representa al pueblo. Esta parte es importante definirla. Digo, López Obrador siempre dice que el pueblo es el que debe ser el rector sobre las decisiones, inclusive sobre la aplicación de la ley. Lo dijo en alguna mañanera, palabras menos, palabras más, que el interés del pueblo estaba por encima de la propia ley. Bueno, entonces, si hablamos sobre que el interés del pueblo es el que debe prevalecer. El concepto de tener el poder legislativo, de la creación del poder legislativo, es que representan al pueblo. Se divide el país en 300 diputados y están representados al pueblo. Y luego hay una repartición de representación plurinominal de acuerdo a la votación emitida por el pueblo. Es decir, el pueblo habla. Ellos mismos lo dicen. El pueblo habló. Somos mayoría. Ellos son minoría. El pueblo habló. El pueblo dijo que hagamos la reforma. Y bueno, siempre están con que el pueblo habló. Habló. Bueno, pues el pueblo habló. El pueblo habló y son 42 millones de votos de oposición. No los 16 de Xochitl Galvez, nada más. No, no, 22, 24, perdón, 24. El 42 por ciento. 24, el 42 por ciento. El pueblo habló. Y el pueblo habló para que sea representado en el Congreso. Entonces, el Congreso debería de reflejar el mandato popular. Y el mandato popular es que el 42 por ciento de esa representación debería de asistir a la oposición, a los partidos que no sean oficialistas. El 42 por ciento debería de ser así. Y no. Ellos interpretan el 25. Entonces, aquí ya no está el interés del pueblo. Aquí no están respetando lo que el pueblo habló. Cuando les acomoda, dicen que lo que el pueblo decide. Pero en este caso no es lo que está diciendo el pueblo. No es solo darle más al que tiene mucho y no se lo ganó. Es darle menos al que tiene poco y sí se lo ganó. ¿Es el concepto de justicia del presidente? ¿O ahora sí que vengan los ahogados lenguleyos y desplieguen su muestrario de truculencias para servir al oficialismo? ¿En qué quedamos? El debate en la sobrerepresentación no debe tener en el centro al duelo del poder de las élites. Si AMLO y Sheinbaum van a tener mayoría para cambiar la constitución a su antojo, si la merecen, si arrasaron, si no arrasaron tanto, si no la merecen, si la oposición y sus líderes, esas venciditas de la élite del poder, nublan recordar que debe tratarse todo, de qué debe tratarse todo esto. Y dice Loret, esta parte es importante. El debate debe tener en el centro a los ciudadanos, lo que acabo de decir, a los votantes, a los mexicanos, que son el corazón mismo de la democracia. Una democracia que exige todas las voces estén representadas y sean escuchadas y en especial que las minorías sean protegidas. Rasurarle 10 millones de votos a una minoría es exactamente lo contrario. Bueno, pues es el regreso de Loret. Y bueno, él ya estaba escribiendo columnas, ¿no? Pero este es el tema que retoma en latinos y yo creo que es el tema rector. Bueno, no creo, estoy convencido porque lo hemos platicado aquí en los podcast. Es el tema rector de lo que viene, de lo que va a significar para México el futuro. No hay, no hay de otra, no hay de otra. México no puede, no puede perder esta oportunidad de hacer lo correcto. Me preocupa mucho porque la verdad es que a veces yo coincido en que se exagera desde la oposición ciertas, ciertas cosas que que se hacen con la intención de espantar a los ciudadanos que no coinciden con el obradorato. Yo me enojo mucho cuando hacen hasta fake news o notas y comentarios que no tienen nada que ver con una realidad, pero sí hacen que la gente se encienda. Ahí vienen los comunistas. Para empezar, los comunistas ni existen. Alcanzar el comunismo. Quien estudia este asunto del comunismo, y es en serio, quien estudia ya seriamente las corrientes ideológicas del planeta, saben que el comunismo ni siquiera se alcanzó a la perfección. Tienes diferentes etapas y aquellos que procuran imponer el comunismo en una nación no alcanzan el estado completo de comunismo. Porque el comunismo al final también invita a que ellos, los hombres poderosos también terminen entregando el poder. Es interesantísimo. Lo que ha ocurrido es que utilizan estas ideas que dieron hacer al comunismo para imponer dictaduras. Esa es la realidad. Porque en Cuba no hay un comunismo. En Cuba hay una dictadura. En Venezuela no hay comunismo. Hay dictadura. Y en México no hay comunismo. No hay menos con los seis empresarios más poderosos que han incrementado su fortuna. No hay comunismo. Hay dictadura. Y dictadura es tener el agandalle del poder, hacer lo que se te pega la gana, suprimir libertades, y acomodar la nación como se te pegue la gana. No precisamente comunista. Y entonces hay cosas que de pronto desde la oposición se han generado o se generan para tratar de mantener vivo un odio de cierto sector de los ciudadanos contra el oficialismo comunista. Pero hay cosas que sí son reales. Y cosas que son reales es que sí vamos en ruta a una dictadura. Hasta me rasco la cabeza. Sí vamos en contra de una dictadura. Sí vamos en contra. Sí vamos en una ruta a una dictadura. Porque permitirles la sobrerepresentación va a permitir que ellos puedan hacer los cambios a la constitución a su manera. Y entonces sí, olvidémonos de muchas cosas. Veremos inclusive que el INE termine siendo un mecanismo del Estado. Y bueno, la vida democrática de este país va a cambiar. No el negocio para muchos. No, digo, estará controlado ahora a lo que ellos dispongan. Y seguirán haciendo, seguiremos viendo desarrollos turísticos. Seguiremos viendo ahora concesiones más en las playas. Seguiremos viendo aviones trayendo turistas. O sea, seguiremos viendo un país que va a tener su negocio circulando para unos cuantos. Porque aquel que dude en apoyar al régimen, pues le van a quitar todo. Lo van a expulsar, lo van a correr. Porque van a tener el poder de hacer eso. Y bueno, entonces muchos inversionistas extranjeros no van a querer invertir en México. Y entonces será una historia muy dura a futuro. La sobrerepresentación, hay algo cierto. La sobrerepresentación sirvió al PRI, sirvió al PAN. O sea, hay algo que no podemos negar. Hoy lo que estamos viviendo lo hicieron antes los gobiernos o los partidos gobernantes. El PRI y el PAN. Lo que estamos viviendo. Tampoco hay que ser hipócritas. Esto que está hoy en la ley es algo que antes beneficiaba a los que tenían el poder. Y que tuvieron la oportunidad de cambiarlo y de quitarlo. ¿Cuántas veces se les dijo ya quiten las plurinominales? ¿Cuántas veces se les dijo el reparto de plurinominales es desproporcional a las minorías? Se agandallan. Tiene ya... El PRI ya arrasó y todavía tiene más diputados. Luego llegó el PAN y lo mismo pasó, aunque lo nieguen. La conformación de las cámaras ahí están. Son claras. Así que bueno, hoy con la vara que midieron antes, los están midiendo. El problema, como siempre, es que los mexicanos somos los que estamos en medio. Hoy le exigimos a López Obrador que no haga lo que sí hicieron en el pasado. Y le recordamos a López Obrador que él era el que se oponía a esas cosas. A varios de los actores políticos que ellos eran los que se oponían. De los que subían a la tribuna, de los que hacían conferencias, de los que se tiraban al piso para manifestarse en contra de una sobrerepresentación que tenía el oficialismo antes. El único tema, fíjense nada más, es que jamás se había dado una votación con este margen de diferencia para el oficialismo. Ni en los tiempos del PRI. O sea, no, 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 no. Equilibraban. Decían, a ver tantos. Ahora le vamos a dar tantos a los del PRD y que se callen el hocico y que jalen con nosotros y luego los compramos. Y dale dinero a López Obrador para que no estén chingando. Y se acabó. Pero hoy, para la mala suerte de los que dejaron así la ley, es que hoy ellos son las víctimas. Las víctimas, me refiero, porque les están aplicando la que ellos aplicaron alguna vez. Y lo jodido es que los mexicanos estamos en un riesgo brutal porque hace mucho, estos partidos que hoy son minoría, hace mucho, no mucho, porque además no tienen mucho, pero tiempo atrás, esos partidos eran los que tenían el control y el poder de cambiar esa sobrerepresentación. Finalmente, la utilizaron, la utilizaron antes y aplastaron a las minorías. Lo que pasa es que no hubo una votación como la de hoy y tampoco se asignaban tantos como para una mayoría calificada. Hoy el madrazo es que son muchos y todavía aplicando la sobrerepresentación, pues alcanzas la mayoría calificada. La lucha de interpretación jurídica, o sea, hay unos abogados que interpretan en favor de Morena, muy puntual, los dices, ah, cabrón, hasta casi que te convencen. Pero son unas interpretaciones muy, digo, sirviendo a oficialismo, pero no es, o sea, la ley, la ley por lo regular tiene este asunto, el debate, el debate sobre su interpretación. Y cuando litigan dos abogados y dos, uno defendiendo a otro, que se enfrentan los juristas para poder defender a su propio cliente, pues tienen interpretaciones de la misma ley, porque es una sola ley, pero tienen diferentes interpretaciones de la misma. Y quien tiene más argumentos y puede tener más la fuerza, termina ganando. Aquí ha estado este debate público y de ambos lados ha habido debates brutales, brutales. Uno cuando escucha también cómo se defienden ellos, preocupa, preocupa porque tienen argumentos bastante fuertes, sólidos. Pero cuando escuchamos a los nuestros, también hay argumentos fuertes y sólidos. Lo que Loret escribió en esta columna no es una cuestión de interpretación de ley, es una interpretación de que se están agandallando algo que deja sin tomar en cuenta a la población. Suprimen la voluntad de 10 millones de votantes. Pero es una interpretación no de un jurista, sino de alguien que esto lo ve desde la óptica del ciudadano, desde la óptica del periodista. Pero los abogados y el próximo debate en estos días estará marcado por juristas. Así que estamos, este país está, pues está bajo, bajo la amenaza de que pueda cambiar toda la vida política, institucional, democrática de este país si los abogados que defienden al oficialismo resultan ser mejores en sus argumentos e interpretación que los abogados que están defendiendo la no sobre representación. Y finalmente la institución, la primera institución que podría determinar, esa ya cayó. No ha salido, digo, la ley podría presumir que sí tiene a todos los consejeros. En una de esas le dan la vuelta y resulta que nos da una sorpresa. No creo que vaya a haber sorpresas. Insisto, esto se va a determinar en el tribunal. En el tribunal electoral. Y el tribunal de pronto se ve muy, o sea, se quiere ver muy imparcial, muy democrático, muy respetuoso de la ley. Pero a veces el tribunal también nos ha dado sorpresas. Sorpresas que benefician, en su interpretación, benefician más al oficialismo que a la razón jurídica. Miren, Claudia Sheinbaum era la presidenta virtual. Desde el momento en que Xochitl Galvez dijo que no quería la nulidad de la elección, desde ese momento, Claudia Sheinbaum ya era la virtual presidenta. Lo que no está bien es que el tribunal se excediera en las justificaciones del por qué no anular la elección y dejar en firme el dictamen en favor de Claudia Sheinbaum. O sea, yo ya no lo veía necesario. Xochitl Galvez no quiere la unidad, pues, ¿qué hacemos? Pues, es presidenta. Es que si hubo una bola de asuntos, bueno, pues, no hay, este, no llegan a pesar como para tirar la elección por la diferencia que hay, bla, bla, y ya. No, bueno, la interpretación para definir que Claudia es presidenta ha sido de verdad de tapete, de tapete. Y luego la segunda, exoneraron a López Obrador, o sea, le vienen dando sus chingadasos. El presidente es un infractor de la ley. El presidente es un infractor de la ley. Una, dos, tres, cuatro, bolas, papá. Resulta que sí, que sí utilizó, que sí intervino, que es un infractor de la ley. No se considera una causa como para que el presidente vaya a presión o algo, porque no, ni tampoco se considera que pueda terminar tirando la elección, porque para empezar, pues, ni siquiera este, llamó al voto directo en una mañanera o algo. Y si la candidata de oposición dijo, pues, yo no quiero la nulidad, pues, digo, la otra iba a ser. El problema es que si ya lograron determinar que López Obrador sea un infractor de la ley, de pronto una mañanera López Obrador diga que no está de acuerdo y que está encabronado porque en la historia va a quedar inscrito que fue un infractor de la ley y no está de acuerdo y va a apelar y va a echar toda su maquinaria y los va a amenazar. Y a la semana siguiente el tribunal salga con su chingadera de decir que no, que se exonera de todo lo que se le había acusado y que el presidente pues no, ni intervino en la elección, ni usó recursos públicos, nada más se excedió en las mañaneras y listo. Pero que, pues, no, no es culpable. Y entonces si dices, aguas, pues, si el tribunal está ya doblando las manos de esa manera, entonces el tribunal va a doblar las manos con el asunto de la sobre representación y entonces sí, no hay mucha esperanza. Así que, bueno, esperemos que la presión que se ha ejercido siga dando fuerza. Yo siento más dura la presión de los trabajadores del Poder Judicial que inclusive, insisto, amenazan ya en irse a paro. Siento más esta fuerza que la que se hizo el sábado. Creo que fue un error, perdón que lo diga, pero creo que fue un error subir a Xochitl Galvez al escenario. Era Valdés, ya se había determinado que era Valdés el que iba a hablar y creo que fue, fue una estupidez subir a Xochitl porque en lo inmediato lo volvieron político porque ni siquiera Xochitl fue la que convocó. Creo que lavarse la cara ahí subiéndose haciendo un discurso como para verse como demócrata no, 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 no era apropiado. De hoy le hubiera dado más el micrófono a Costa Naranjo que a Xochitl Galvez. Y a Costa Naranjo habló un minuto y dijo yo no estaba en el programa y se bajó. Y le dieron el espacio a Valdés que era como se acordaba. Creo que fue un grave error haber subido a Xochitl. Este, creo que Xochitl debió haber hecho su evento que no dice que tiene más de dos millones de Xochitl creo que Xochitl debió haber convocado era un buen momento para que ella comience esta tarea nacional de reconstruir su movimiento. Ella ha amenazado ella ha dicho que hasta les alcanza para hacer un partido pues el sábado no había dos millones de Xochitl en ese evento. Y yo vi al frente cívico al frente bueno al frente donde está mi amigo Amado lo vi convocando y ya después dos días antes Claudio X González anuncia que la marea rosa se sumará. Pues lo único que hicieron fue politizar cuando debió haber sido una presión ciudadana le dieron elementos a López Obrador que salió ya salió a pedir que van a pedir que investiguen a Claudio X González porque Estados Unidos le está dando dinero pues lo único que está haciendo es la narrativa la narrativa le dieron oportunidad si hubieran sido ciudadanos comunes y corrientes ir a protestar no marea rosa no Claudio X González no Xochitl Galvez que hubieran sido los ciudadanos a pelo encabronados y hacer su manifestación hubiera tenido otro efecto pero nuevamente caímos en la en la farsa pero bueno yo respeto mucho y respeto mucho los que fueron por por compromiso con México la verdad pero no van a servir las cosas si las hacen así definitivamente van a tener más fuerza y han tenido más fuerza los del poder judicial que se han metido a todos los foros a protestar a gritar a gritarles en su cara que no y con argumentos que estos que estos que de pronto se les ocurrió que hay que subirse al escenario y ponerse las playas rosas y y utilizar la esperanza de la gente y el enojo de la gente para que otra vez ahí venga Claudio X González a encabezar un movimiento que lo convierte en inmediato en un adversario político del presidente y no porque le tenga miedo a Claudio X González y de verdad Claudio X González debería de pensar más en su padre vean vean lo que le hizo Claudio Sheinbaum cuando se reunieron con los empresarios como lo dejaron ahí que que mediocridad de de trato o sea la verdad el padre de Claudio X González es un don Claudio es un hombre que no se merece ese trato el propio López Obrador lo dijo no se merecía ese trato lo humillaron pero esas son las consecuencias de que Claudio tome esto como un asunto personal con López Obrador no como un asunto de lucha popular en fin pero bueno vamos a ver hasta donde se alcanza a hacer la presión hasta donde llega por lo pronto ya está Loret es una voz que tiene fuerza que López Obrador tiene se limita mucho con Loret vamos a ver vamos a ver será un un ingrediente más a esta lucha en contra de la sobrerepresentación soy su amigo Miguel Quintana como siempre que se me va la trompa hablo de más me pongo este de de furioso aquí bueno por lo pronto los voy a dejar con este excelente artículo que hizo este Loret sobre la sobrerepresentación me gustó mucho como lo manejaron creo que es es muy puntual como como se se presentó en latinos porque además se puede compartir se le puede mostrar a la gente vamos a dejarlos aquí soy su amigo Miguel Quintana el troll cuídense mucho nos vemos en un siguiente podcast nos vemos en la noche con otro tema por lo pronto suscríbase al canal si no se ha suscrito dele click a la campanita comparte el video comente el video dele like o dislike y este y no me odie por de pronto ser tan tan grinch en este tema pero ya tengo muchos años en esto como para que me vean la cara de güey es la verdad y sé cuando alguien no está buscando el interés de todos sino quiere resolver su interés personal utilizando el interés de todos y uno de ellos se llama López Obrador en fin bueno vamos con este video yo los dejo nos vemos en un siguiente video gracias a todos cuídense mucho gracias por su cooperación y gracias por amar a mi gatito han he recibido muchas 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 mensajes todavía de vaquita para vaquita gracias a todos vamos a escuchar en 2015 siendo oposición Pablo Gómez y Horacio Duarte hoy dos emblemáticos representantes del oficialismo acusaron al PRI de usar su coalición parcial con el partido verde para superar así el límite constitucional de 8% de sobrerepresentación hoy Morena quiere ese privilegio que antes criticó alcanzar 75% de los diputados habiendo obtenido el 57% de los votos pero antes los hoy morenistas pensaban diferente si ellos son militantes del PRI y están siendo contabilizados como diputados del verde esto es un engaño evidentemente y un engaño no debe llevar a la sobrerepresentación de un partido con más de 8 puntos que señala la constitución como máximo es un artilugio de la simulación electoral para que no se contabilice una coalición total como era y entonces se contabilice los votos de la coalición total y se le ponga límite a la sobrerepresentación de una coalición en su conjunto es una sobrerepresentación artificial la piedra en el zapato del Instituto Nacional Electoral ha sido desde el 2015 el reparto de diputaciones plurinominales y hacer cumplir los límites a la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados que hay que tener un poco de cuidado con los aprendices de brujo que quieren exonerar la pluralidad en una vida democrática forzar de manera artificial mayorías es castigar la pluralidad política real de la sociedad que no puede estar en manos de los partidos políticos a partir de un convenio de coalición alterar el sentido de la representación proporcional El gobierno del presidente López Obrador pretende que con el resultado de las elecciones del 2 de junio pasado su coalición conformada por Morena PT y Partido Verde tenga un porcentaje mucho mayor de diputados que lo que obtuvo en votos su argumento se basa en hacer una interpretación de la ley diferente a la que hace la oposición académicos empresarios ciudadanos y la oposición advierten que si los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral no frenan las intenciones del gobierno el oficialismo superará el límite del 8% de sobre representación de diputados esto les otorgaría hasta 373 legisladores que de entrada pueden modificar la constitución a su gusto e imponer una veintena de reformas como la judicial y la desaparición de órganos autónomos la coalición sigamos haciendo historia no puede tener más de 300 diputaciones porque hay dos topes en el artículo 54 300 diputaciones y hasta 8 puntos porcentuales de sobre representación lo que se pretende es que a la coalición política sigamos haciendo historia se le permita a los partidos que la integran tener una sobre representación de 24% de su conjunto 8 8 y 8 y no de 8 como lo dice la constitución sin esperar al conteo oficial del INE que discutirá el tema el 23 de agosto la secretaria de gobernación Luisa María Alcalde ha presentado en dos ocasiones su interpretación de cómo quedaría la cámara de diputados a partir del 1 de septiembre la coalición morena PT y Partido Verde recibió una votación de 32 millones de votos en la elección de diputados es decir el 57% de la votación total mientras la oposición en conjunto obtuvo 24 millones de sufragios o el 43% el ex consejero Ciro Murayama alertó que si el INE asigna plurinominales con base en lo que dice la secretaria de gobernación el oficialismo tendrá una representación de 75% de los diputados en la cámara equiparable a 44 millones de votos que no obtuvo es decir le estaría dando diputados como si hubiera tenido 12 millones de votos más de los que tuvo si la lectura que quiere la secretaría de gobernación acaba por imponerse México estará regresando en esta materia a antes de 1963 porque de ahora en adelante pues todo mundo bueno todos los partidos sabrán que existe una vía para violar la disposición de la constitución que establece un tope del 8% de sobre representación ex consejeros electorales ciudadanos y oposición piden a línea hacer un análisis amplio del artículo 54 de la constitución que tome en cuenta la fracción 1 con que ningún partido salvo movimiento ciudadano podría recibir plurinominales la interpretación que se tiene que hacer es preservar la representación plural de la sociedad en los órganos legislativos y evitar como ya decía al principio que una sola fuerza política pueda modificar la constitución pero desde el oficialismo la interpretación es otra cada partido tiene derecho hasta un 8% de diputados más que de votos y como son tres partidos en la coalición el número se dispara la constitución es muy clara las reglas del juego estaban del conocimiento de todas y de todos antes de iniciar el proceso electoral son las reglas que se han aplicado desde 96 esa regla es de aplicación estricta el INE repartirá el 23 de agosto las diputaciones plurinominales el instituto se apegará 100% a la constitución y estamos en la misma tesitura los 11 consejeros a la hora de aplicar la ley se tiene que evaluar todo eso no quiere decir que la ley no tenga su propio peso ¿verdad? en Jalisco el tribunal en Jalisco 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 en Jalisco